Bueno, Susana La Paz, directora del Liceo 2 de Juan Lacase, se está llevando a cabo la octava Expo Educa. Bueno, ¿de qué se trata esta actividad? Bueno, esta actividad es muy importante para este liceo, ya tiene su historia. Y ahora Marianela le va a hablar sobre la logística de toda esta actividad que nos ha llevado un tiempo bastante amplio poder organizarla para que saliera bien. Y consiste en una jornada de dos días en donde los chiquilines tienen la oportunidad de vincularse con las distintas universidades e instituciones educativas y poder ver las distintas opciones que ellos tienen después que terminen el bachillerato. Es decir, ya orientarse a ver qué es lo que van a seguir, cómo se pueden formar, cómo puede ser el mercado laboral, es decir, qué amplitud va a tener la carrera o la profesión en donde ellos se vayan a desarrollar. Esa es la idea general. Entonces, partimos de la base de que tengan esa interacción con las distintas universidades y además, o instituciones educativas de nivel terciario, y además con los distintos profesionales que han sido estudiantes de este liceo. Marianela García, en este caso, bueno, un poco cargada de la logística de todo esto, ¿qué instituciones han participado para, bueno, informar a los alumnos? Bien, en realidad yo soy parte de un gran equipo de trabajo porque se han formado varias comisiones que tienen que ver con la organización y la presentación y por otra parte, quien se encargaba también de contactar a estas instituciones, que surge del interés de los estudiantes porque antes de realizar la convocatoria a las instituciones y a los profesionales, se les consultó a los estudiantes a ver qué interés tenían ellos en conocer estas distintas posibilidades. En realidad recibimos varias instituciones, 14, 15 instituciones. 18 para poder porque a último momento logramos que vinieran, por ejemplo, el Instituto de Hotelería, incluimos EMAD, ¿no? La Escuela de Artes Escénicas y entonces se fueron incorporando otras opciones que no son tan comunes en el momento de elección y llegamos a 18 instituciones confirmadas. ¿Qué nivel de, digamos, inquietud tenían los alumnos? ¿Se interesaron? ¿Vinieron? Sí, ellos siempre, porque en realidad es como un acercamiento, no siempre se puede llegar a Montevideo o a Colón y Rosario para conocer estas instituciones y, bueno, lo que hacen ellos es conocerlas de primera mano acá en nuestra institución y ellos siempre se encuentran motivados a hacerlo. ingresan a varias de las instituciones. Hoy lo vimos fundamentalmente más en el horario de la mañana. Los chiquilines estaban muy deseosos de ingresar a las distintas instituciones. Bueno, y hasta este momento, que son las 4 y media de la tarde, tenemos estudiantes en nuestro liceo. Se informa sobre la parte curricular de cada curso, pero también de lo que es concernente a becas y demás. Sí, sí. Lo que tiene que ver con la currícula, con la malla curricular, pero también con el sistema de becas. Esas son las que justamente les interesan más a los estudiantes. Cómo pueden ser para apoyarse y para poder estudiar con eso, con la contención también de una beca y un soporte económico. Bueno, muchas gracias. No sé si quieren agregar algo más. No, que fue una instancia hermosa, ¿verdad? Porque es parte de su formación y contribuye a la formación integral del alumno, ¿no? Es decir, mostrarle también la otra perspectiva y los nuevos caminos que pueden llegar a tomar. ¿Cuántos alumnos tiene hoy el liceo 2? 245, creo estamos 230 y algo capaz que... No, 245 estamos en ese número de estudiantes. Muy bien, muchas gracias. No, por favor. Gracias.